Chavales, ayer por fin llegamos a la cantidad que os pedí Sinceramente fue una auténtica locura, en menos de 40 minutos ya teníamos los 500 likes que pedí ayer Eso fue una auténtica exageración, yo cuando me metí lo miré, dije ¿qué está pasando aquí? No solo eso, sino que es que como sabéis pedí en menos de 24 horas en el vídeo de ayer 1000 likes para tener dos ganadores Que ahora os enseño y demás Pues sí, en una hora y 30 minutos llegamos a esa cantidad también, es decir a 1000 likes Y no solo eso, sino que es que en los comentarios, si no os habéis entrado y os habéis fijado Puse que si llegábamos en menos de 24 horas a 2000 likes iba a enseñar a 4 ganadores El vídeo lo estoy grabando de este a las 7, todavía quedan 2 horas y media Dudo yo que vaya a llegar, aunque bueno, yo ya viendo todo lo que he visto me espero cualquier cosa Así que bueno, si llega en el caso de que llegue lo publicaré en el vídeo de mañana, ¿vale? Os quiero comentar una cosa muy importante y es que en este vídeo pues sí tenéis los ganadores Que desde aquí os quiero mandar un saludito a los dos ganadores que han sido desafortunados A Ricardo Rojas y por último a Gabriel Viruez, ¿vale? que aquí los tenéis Y por cierto, si tú también quieres que te chete la cuenta y quieres ser igual de afortunado que ellos Ellos simplemente han hecho esto Se han suscrito al canal con la campanita activada dejando un pedazo de like Comentando aquí abajo en los comentarios y por último siguiéndome por Instagram Ya que por ahí es por donde te voy a contactar en el caso de que tú seas el ganador Deciros que para que haya dos ganadores tenemos que llegar en menos de 24 horas a 1000 likes Pero para que haya uno, ¿vale? el primero en menos de dos horas Este vídeo tiene que llegar a 500 likes Una vez llegue, como sabéis, yo siempre cumplo Aquí lo tenéis todo, vais a pues que tú seas el ganador, ¿vale? Así que aprovecho que reventéis este vídeo a likes, ¿vale? Es un vídeo bastante guay aparte Y por último, chavales, os recomiendo que miréis aquí abajo en la descripción Porque tenéis un enlace a la página web en la cual vendemos millones en GTA V Online, ¿vale? Deciros que estaros muy atentos durante estas semanas a la página web Porque se vienen promociones y cosas extraordinarias que van a venir bastante bien Así que nada, dicho todo esto, no me enrollo más y vamos a empezar con este pedazo de vídeo Y bueno, deciros que Rostar os está regalando medio millón de dólares Aquí lo tenéis, así que aprovechar y meteros en vuestra consola Aparte de deciros que para poder hacer estos trucos los tenéis que añadir a vuestro Social Club ¿Vale? Es bastante sencillo, es bastante fácil Lo único que tenéis que hacer es pincháis en el enlace, ¿vale? Os metéis en vuestra cuenta de Social Club que tiene que estar vinculada a vuestra cuenta de Playstation 4 O la consola que sea, ¿vale? Y una vez ya lo tenéis vinculado, le dais a marcar, ¿vale? Y una vez ya está marcado, ya podréis jugar dentro de vuestra Play Bien, así que bien, una vez ya he explicado todo esto, vamos al lío Como veis en este caso, os voy a enseñar 5 mejores actividades modeadas Que Rostar no sabe, que tú supuestamente tampoco sabes Y que puedes aprovechar sin hacer prácticamente nada Esto te va a ayudar a que tú seas millonario Y una vez nosotros añadamos nuestras actividades Lo primero que debemos hacer es irnos a partidas No creadas por Rostar, sino añadidas, marcadas Y no vamos a ir a partidas de supervivencia Nos vamos a meter en esta que son 60.000 cada 10 minutos Exactamente no llega a ser así Porque puede que tardemos un poquito más Alrededor de unos 20 minutos Deciros que esta partida está tan modeada Está tan chetada que en mi Play, entre comillas, es nueva, ¿vale? Pues yo al meterme aquí, ya la Play me iba fatal, ¿vale? Vais a notar que iba fatal Bien, pues aquí no tenemos que hacer prácticamente nada Y es que cada 20 minutos vamos a estar recibiendo 60.000 dólares Que si hacemos un cálculo bastante rápido Que lo voy a hacer ahora mismo 60.000 dólares por unas 3 veces que lo podemos hacer en una hora Vamos a estar ganando a la hora 180.000 dólares Pero ojo, sin hacer nada, lo único que tenemos que hacer es escoger el mando Y dejarlo así boca abajo, ¿vale? Y con eso ya valdría Deciros que para que os den los 60.000 dólares Tenemos que llegar a la ronda 20 No hagáis como yo, que me he eliminado solo Para ver cuánto me daban Y si no lo termináis, pues os van a dar bastante poco Y a mí en este caso me dieron 25.000 dólares o así, ¿vale? Así que yo os recomiendo que lo hagáis todo Ya que estáis, pues lo hacéis hasta la ronda 20 Que es lo que pone en la descripción Para que os den los 60.000 dólares Como veis, ahí me dieron 25.000 Así que yo os recomiendo que lo hagáis entero Luego otra que también tenemos Que está bastante bien, ¿vale? Yo os recomiendo que os añadáis todas Y más o menos la vais cambiando y demás Pues en este caso yo os recomiendo que esta La hagáis con vuestros amigos Tenéis el nombre ahí al principio de cómo se llama ¿Y por qué digo que la hagáis con vuestros amigos? Si lo hacéis con vuestros amigos Vais a ir de una manera bastante rápida A la hora de hacerlo, ¿vale? Porque no lo hay que mover una persona Y estar eliminando a todos los enemigos Que estar cuatro personas Y eliminar a todos Deciros que estos enemigos no os van a hacer daño Ni mucho menos Ya que, bueno, están metidos ahí en una jaula Como podéis observar, ¿vale? Deciros que no esperéis que se eliminen solos Por la electricidad Ya que la electricidad va bastante mal Y tiene un traje Así que lo suyo es que vosotros mismos Lo eliminéis Esto, yo os digo Viene bien que lo hagáis con vuestros amigos ¿Vale? Luego ya si queréis meteros y suicidaros Pues ya meteros y suicidaros ¿Vale? Yo en sí no os recomiendo Igual, pagan como una supervivencia normal ¿Vale? Lo pasa que va a ser muchísimo más rápido Ya que en una supervivencia del juego Pues te van a eliminar más fácilmente Que en una así ¿Vale? Luego también tenemos esta Que os he enseñado ¿Vale? Vosotros fijaros en el nombre que pone Cuando yo me meto ¿Vale? Porque no me da tiempo a mirarlo Y tenemos esta de aquí ¿Vale? Tenéis todas aquí abajo en la descripción Para añadirlas Deciros que esto es bastante fácil Bastante sencillo Lo que pasa que tiene un fallo Que antes no tenía Lo que pasa ahora ¿Vale? Realmente lo que pasa ahora Es que los enemigos De las oleadas pares ¿Vale? Salen afuera Cuando no debería ser así Por ejemplo la oleada 2 Sí que lo puedes controlar La oleada 4 Ya es que la cosa Se complica bastante Así que tenéis muchísimo cuidado Sobre todo las oleadas pares ¿Vale? Porque suelen aparecer Por un fallo o algo Salen afuera Lo que tienen que aparecer Es en la portería esa Tú coges Les disparas Y los eliminas Por eso Tienen tapado la parte de arriba Para que no te puedan disparar Porque cuando están afuera Sí que te pueden hacer bastante daño Como veis La parte de arriba tapada No hacen daño Así Sin problemas ¿Vale? Deciros que esto es igual Paga con una supervivencia normal Lo que pasa que la diferencia Es que vamos a ir muchísimo más rápido Y no nos pueden hacer tanto daño ¿Vale? Es decir En esta pues está Triunfayo Pero aún así probarla Y si la podéis probar con esta ¿Vale? Porque esta no es AFK Si la podéis probar con amigos Muchísimo mejor ¿Vale? En este caso pues tenemos Minigam Tenemos Botiquines Y ese tipo de cosas ¿Vale? Y luego también os traigo Esta de aquí ¿Vale? Que está también bastante guay ¿Vale? Yo recomiendo también Yo os he traído las 5 mejores Y ese ya está ¿Vale? Lo dicho Tenéis todas aquí abajo en la descripción Añadiros todas Y las vais haciendo Y las vais probando Y cada una que más os guste Pues muchísimo mejor Esta tampoco es AFK Si la podéis hacer con amigos Igual Muchísimo mejor ¿Vale? En el caso que también la podéis hacer solos Sin problema En este caso Son con bazocas Y tienen que ir empezando a disparar A esas personas ahí ¿Vale? Que están metidas Pues en esa caja Poquito hablar de esta Ya hemos hablado de las anteriores Y luego ya por último ¿Vale? Creo que en la última Sí Aquí en la última ¿Vale? Deciros que esta sí es AFK Lo que tenemos que hacer es nada Ponemos el mando Exactamente como os he dicho antes Lo ponemos así ¿Vale? Como veis Ahí la tenéis La partida AFK Como se llama Deciros que estoy preparando Unas guapísimas Para poder conseguir bastante dinero Por kill ¿Vale? Ya voy a hacerla yo ¿Vale? Quiero mirar como se hacen Estoy investigando ese tipo de cosas Y en la que la tenga Pues crearé un telegram O algo de eso Para que no se bugue Para que la gente No la No sea un colapso de gente A la hora de meterse En esas partidas de supervivencia Ya que eso puede estar bastante guay ¿Vale? Porque cada segundo Conseguir 10.000 Pues la verdad que está Bastante chulo ¿Vale? Como veis en este caso Pues esta es AFK igual Lo que pasa que aquí Pues van a venir gente Por delante Por detrás Y lo que podemos hacer Pues es exactamente esto Nos ponemos aquí Empezamos a dispararles Y ya está Yo no hace falta que hagáis esto ¿Vale? Porque esto Para eso cogéis otra ¿Vale? Va a ser muchísimo más rápido Y ya está Esta es AFK Y AFK ¿Qué quiere decir? Que si tienes que irte a hacer la compra Que si tienes que ir a hacer los deberes Que si tienes que estudiar Que si tienes que hacer cualquier cosa Pones esto Y mientras estás ganando dinero Es decir Estás ganando dinero Mientras estás estudiando Mientras estás haciendo las tareas Mientras estás haciendo cualquier cosa Como veis Lo ponéis así Que empieza a dar vueltas Y ya está ¿Vale? Y mi recomendación Yo deciros Que este muñeco Este personaje Tiene 3 millones casi Y estos 3 millones ¿Vale? Solo lo he utilizado para grabar No lo he utilizado para nada más Y este personaje Ha conseguido los 3 millones Con las partidas AFK ¿Vale? Y solo lo he utilizado Muy poquitas veces No lo he aprovechado al máximo ¿Vale? Deciros que todas las supervivencias Pagan igual La única guay Que paga además Es la primera ¿Vale? Y esa pues no tenemos que hacer nada Y dura exactamente 20 minutos Así que la primera Yo os recomiendo Que la hagáis Si o si ¿Vale? Esa es Vamos El número 1 ¿Vale? Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con lo nuevo Que metan en GTA V Online Porque mañana es jueves Y nada Poquitos más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y si no Pues ya sabéis Decidme aquí abajo en los comentarios Intentaré mejorar Mejorar el contenido Así que dicho esto Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós